A continuación, vamos a ver fenómenos de superficie y tensión superficial. Primero veamos algunos fenómenos cotidianos relacionados con la tensión superficial. Para comenzar, la tensión superficial es la responsable de la forma esférica de las gotas de agua. Además, debido a la tensión superficial, algunos insectos pueden caminar sobre la superficie de un cuerpo de agua. Como vemos en la imagen de la derecha. En la imagen inferior, vemos como una gota toma forma esférica al rebotar luego de caer sobre la superficie del agua. Además, nos va a interesar la aplicación técnica del fenómeno de tensión superficial para la utilización de detergentes o impermeabilizantes para ropa o paredes. En relación a la agricultura, la tensión superficial es en parte responsable del ascenso del agua por el silema de las plantas. Por lo que se llama el fenómenos de capilaridad. Recordamos que es sólo parcialmente responsable debido a que el agua asciende debido a fenómenos adicionales, debido a lo que se llama el potencial agua. Además, se aplica el fenómeno de tensión superficial en la agricultura, por ejemplo, en la fabricación de pesticidas, donde se busca que el líquido se adhiera a la plaga. Además, la tensión superficial es relevante para el entendimiento del movimiento del agua en el suelo y en la planta, debido a lo que se llama potencial agua. Veamos un poquito la explicación molecular del fenómeno de tensión superficial. Si consideramos una molécula en el seno del líquido, en este caso marcada con un punto rojo, rodeada de otras moléculas que son puntos azules, en un entorno de esa molécula, marcada por el círculo, en la posición A, la fuerza que le generan todas las moléculas azules a la roja, hacen que la molécula roja esté en equilibrio y tenga una fuerza neta nula. Como vemos en la imagen de la derecha. A medida que subimos esa molécula y el entorno de la molécula empieza a quedar fuera del líquido, hay menos moléculas que rodean a la molécula roja, debido a que va quedando parte en la parte superior del límite libre de líquido. Por lo tanto, las moléculas que ejercen atracción sobre la molécula roja van quedando en la parte inferior, generando, a medida que nos elevamos, una fuerza cada vez mayor hacia el seno del líquido, donde llega a su punto máximo exactamente en la superficie del líquido. Es decir, que con esto concluimos que las moléculas en la superficie del líquido sienten una fuerza hacia el seno del líquido. Algunos experimentos que revelan la tensión superficial, si tenemos un aro metálico con un hilo que está flojo y embebemos ese aro en agua jabonosa, donde se forma una película jabonosa como las que hacemos pompas de jabón, al romper la película jabonosa en el interior del aro, que no está tenso, el aro queda tenso, debido a que la tensión superficial tracciona el líquido hacia afuera, en este caso. Para cuantificar el fenómeno de tensión superficial, vamos a usar este experimento, en donde es un marco con un alambre que puede deslizarse desde arriba hacia abajo, siendo el ancho del marco de la medida A. Y en donde hemos generado una superficie de película jabonosa que cubre todo el marco. Cuando rompemos la película jabonosa de la parte inferior del alambre que puede deslizar, el mismo asciende debido a la parte de la película que quedó y, debido a la tensión superficial, tracciona el alambre hacia arriba. Que una vez que queda en equilibrio con el peso del alambre mismo, queda en reposo. Por lo tanto, se obtiene experimentalmente que esa fuerza es proporcional al ancho del alambre y a una cierta constante que acá denominamos con la letra griega gamma. Esta letra griega gamma representa lo que se llama coeficiente de tensión superficial y es propio de cada líquido. Notemos que a lo que llamamos acá L, en este caso, corresponde a dos veces el ancho del alambre porque hay dos interfaces, es decir, dos caras de la película jabonosa. La que da contra nosotros y la que estaría detrás de la pantalla. Recordemos que la película jabonosa tiene dos caras. Por lo tanto, la parte que está actuando sobre el alambre es correspondiente a las dos caras de la película jabonosa. Por esa razón, L, que es el coeficiente que es proporcional a la tensión superficial, es dos veces por A, que es el ancho de la película. El coeficiente gamma de tensión superficial va a ser característica de la interfase líquido-gás. Despejando de la misma fórmula que vimos recién, las unidades de gamma son newton sobre metro en el sistema MKS o internacional y dina sobre centímetro en el sistema CGS. Algunos coeficientes de ejemplo de tensión superficial para líquidos a 20 grados en contacto con el aire. Tenemos aceite de oliva, agua, coletílico, benzeno, glicerina, petróleo. Vemos que son valores, en realidad, muy pequeños. Es decir, para el agua, 72 por 10 a la menos 3 newton sobre metro. El coeficiente de tensión superficial cambia con la temperatura. De hecho, disminuye con la temperatura, como podemos ver en esta tabla. Debido a que, con la vibración térmica, las moléculas en agitación minimizan las fuerzas de tracción. Ahora consideremos el trabajo que realiza la fuerza de tensión superficial. Recordemos de mecánica que el trabajo es fuerza por distancia. En este caso, para analizar el trabajo, tenemos el marco de ancho A y el alambre que va a deslizar desde A hasta A'. Es decir, vamos a deslizar el alambre una distancia delta X. Es decir, desde A hasta A' tenemos una distancia delta X. En este caso, podemos ver el alambre visto de canto, en donde ejercemos la fuerza, y vemos las dos caras de la película jabonosa. Por las cuales es dos veces A. Entonces, el trabajo, que era fuerza por distancia, nos queda, de la fórmula de la filmina anterior, que la fuerza es dos veces A por gama. 2A era, recordemos, L minúscula. Por lo tanto, fuerza por distancia, delta X. Ahora, interpretemos geométricamente que es delta X por A. Delta X por A es el radio de este rectángulo blanco, es decir, el rectángulo que representa el cambio de área cuando llevamos al alambre desde A hasta A'. Por lo tanto, podemos expresar al trabajo de la fuerza de tensión superficial directamente como gama por la variación de área. Es decir, el 2 por A por delta X representa la variación de área de la película jabonosa. En este caso, de los dos lados de la película jabonosa. Lo cual nos da una fórmula muy simple y muy representativa para calcular el trabajo que ejerce la tensión superficial. Básicamente, es la variación del área de la película jabonosa o de cualquier película o interfase. De la misma fórmula, tenemos que también una forma alternativa para las unidades de tensión superficial será energía sobre área. Despejando de acá, es decir, Joule sobre metro cuadrado en el sistema internacional y Ergio sobre centímetro cuadrado en el sistema CGS. Se puede demostrar, debido a que Joule es newton por metro de que nos queda una unidad equivalente a newton sobre metro que es lo que usamos para las unidades debido a la primera fórmula. Llegamos a la ley de Laplace. Además, si pensamos en una película jabonosa que tiene una cierta curvatura en donde tenemos el lado cóncavo del lado izquierdo y del lado convexo tenemos el lado derecho la ley de Laplace dice que debe existir una presión una diferencia de presión a ambos lados de la superficie lo cual resulta lógico si pensamos en un globo un globo que está curvo sabemos que la presión en el interior o sea, el lado cóncavo es mayor que en el exterior que sería el lado convexo. La ley de Laplace además dice que esta presión es proporcional a la curvatura es decir, a uno sobre el radio en este caso el radio de esta superficie curva en particular vamos a estudiar la ley de Laplace que en realidad es un teorema matemático solamente para los casos de una pompa de jabón en donde tenemos que la diferencia de presión entre el interior o lado cóncavo y el exterior o lado convexo es decir, donde hay menor presión la diferencia de presión esto sería delta P es 4 gamma sobre R donde R es el radio de curvatura de la pompa de jabón y por otro lado tenemos para una gota de agua o una burbuja es decir aire en el seno de un líquido recordemos que a esto le llamamos pompa de jabón lo que hacen los niños en la plaza cuando sumergen y soplan en cambio una burbuja de aire en este contexto es un volumen de aire en el seno de un líquido y su contraparte una gota de agua es decir líquido en el seno del aire en este caso la ley de Aplas que es P cóncavo menos P convexo es 2 gamma sobre R por qué la diferencia entre el 4 y el 2 debido a que la pompa de jabón tiene dos interfaces y por lo tanto sería 2 gamma sobre R más 2 gamma sobre R es decir 4 gamma sobre R el 4 es debido a las dos interfaces en cambio la gota de agua y la burbuja tienen una interfase es decir para salir desde la burbuja hacia el exterior cruzamos una sola interfase gas líquido lo mismo con la pompa de jabón con la gota de agua en cambio con la pompa de jabón cruzamos dos interfaces cuando consideramos a un líquido que tiene una cierta tensión superficial en contacto con un sólido tenemos que considerar lo que se denomina ángulo de contacto es decir cuando el líquido toca al sólido por ejemplo el agua en el borde de un vaso vamos a definir al ángulo de contacto o humectación alfa como el ángulo entre la tangente a la interfase sólido líquido es decir esta recta y la tangente líquido gas es decir esta recta medida sobre el líquido es decir de este lado y no en su opuesto el ángulo de contacto también tiene una explicación molecular y es debida a que las moléculas no solo son atraídas por el líquido sino que son atraídas por el sólido dependiendo quien tenga mayor fuerza definirá al ángulo de contacto por ejemplo si consideramos en el mercurio donde las moléculas son más fuertemente atraídas hacia el mercurio que por ejemplo en este caso al vidrio el ángulo de contacto es mayor a 90 grados lo cual genera que la gota de mercurio tenga su forma característica de esfera decimos que cuando el líquido el ángulo de contacto es mayor a 90 el líquido no moja la superficie es decir está impermeabilizado si vemos un vaso con mercurio vamos a ver que a diferencia del agua se forma una canaleta hacia abajo debido que alfa es mayor a 90 grados eso es como vemos en el diagrama de fuerzas un ángulo de mayor a 90 grados resulta de que el mercurio atrae a sus moléculas con una fuerza F1 mayor a la fuerza con la que es atraída esa misma molécula por el sólido este fenómeno de tensión superficial es el responsable de lo que se denomina potencial mátrico es decir en un suelo poroso el agua es retenida en la matriz de suelo es decir en los poros debido a la tensión superficial por lo tanto para extraer el agua del suelo se necesita un trabajo es decir una energía esa energía es medida por el potencial mático que está directamente relacionado con la tensión superficial y la interacción del agua dentro del poro si vemos si vemos el menisco de este poro lleno con agua de radio R tenemos que el potencial mátrico es una presión negativa que está dada por 2 gamma sobre el radio del menisco o aproximadamente igual al radio del poro este potencial mátrico se verá más en detalle en la materia de fisiología vegetal básicamente el potencial mático va a determinar el estado energético del agua en el suelo es decir la disponibilidad para sacar agua del suelo tanto de la raíz de la planta por último vamos a ver la ley de Jurin o Jugan en francés es decir la ley de capilaridad si sumergimos un tubo en un líquido observamos que el agua se eleva a cierta altura el tubo debe ser muy pequeño es decir un capilar ahora vamos a deducir la altura a la que llega ese líquido basado en fenómenos de tensión superficial y hidrostática para eso vamos a considerar los puntos A B C y D la interfase líquido-gas con esta forma curva le vamos a llamar menisco y vamos a considerar el radio del menisco es decir que es un casquete esférico y el radio del capilar el radio del capilar marcado acá con una R minúscula y el radio del menisco con una R mayúscula ambos están relacionados con el ángulo de contacto es decir el ángulo de contacto que tenemos acá se puede trasladar a la hipotenusa y el cateto menor de este triángulo con lo cual tenemos que el radio del menisco por coseno de alfa será el radio del capilar que básicamente es la medida que nos interesa H va a ser la altura que va a llegar la columna de líquido y es lo que vamos a deducir a continuación debido a que hay una situación de equilibrio de presiones tenemos que la presión en A debe ser igual a la presión en D debido a que están en contacto con la presión hemoférica y por cuestiones hidrostáticas debe ser igual a la presión en C como vimos en la experiencia de Torchetti por la ley de Laplace pensando en el menisco las diferencias de presiones a ambos lados de la superficie curva de interfase tenemos que la presión en A menos la presión en B es 2 gamma sobre R recordemos que sabemos que la presión en A debe ser mayor a B solamente de observar la forma geométrica de esta interfase por cuestiones hidrostáticas el peso de la columna de líquido sea la presión en C menos la presión en B por el teorema de la hidrostática es delta por G por H H es lo que queremos despejar entonces tenemos la ley de Laplace PA menos PB es 2 gamma sobre R y por hidrostática PC menos PB delta por G por H de arriba tenemos que PA es igual a PC es decir que estos dos términos PA y PB PA menos PB y PC son iguales por lo tanto podemos igualar 2 gamma sobre R a delta por G por H ahora tenemos que H nos queda expresado en función de la densidad del líquido la aceleración de la gravedad la tensión superficial del mismo líquido y el radio de curvatura del menisco por una cuestión práctica es más fácil determinar el radio del capilar que el radio del menisco por lo tanto vamos a expresar a esta ecuación en función del radio del capilar usando que coseno de alfa es R minúscula sobre R mayúscula haciendo esto reemplazando en esta ecuación y despejando H obtenemos la ley de Shurin que nos dice cuál es la altura que alcanza el líquido en un capilar en función de la tensión superficial del ángulo de contacto de la densidad del líquido de la aceleración de la gravedad y del radio del capilar con esto terminamos la clase de hoy de la gravedad de la gravedad de la gravedad